Música Recuerden que esto es por el autocuidado, tanto de ustedes, de sus familias, como del señor conductor. Vamos a separarnos por favor, recuerden que estamos en una pandemia, no sabemos quien tiene el virus. Por favor, recuerden que muchos de ustedes, cuando abordaron este vehículo, no tuvieron la precaución y se aprendieron de cada uno de los elementos, de la armanía, de las barandas, de la buceta. Y así como ustedes lo hicieron otros usuarios del transporte público. Entonces, esta es una campaña de la Alcaldía de Manizal, la Secretaría de Tránsito, donde ustedes van a tener la oportunidad de llegar bien a su sitio, a donde van. Y van a tener la oportunidad de llegar descontaminados. Por favor, háganlo propio, cuando lleguen a sus casas también. Recuerden que el virus puede estar en cualquier sitio de la calle. Recuerden que el autocuidado es importante. Si no tienen a qué salir, no salgan, por favor. Recuerden el picricédula que les toca a cada uno. Recuerden la distancia en las filas, en los supermercados. La Organización Mundial de la Salud habla de metro y medio a dos metros de distancia para no ser contaminados. A ustedes muchas gracias por su tiempo. Y recuerden que esto es un bien, tanto para ustedes, para sus familias, para el señor conductor. Y esto es una gran responsabilidad social. Apenas termina la funería del vehículo, ya podemos entonces abordarse de nuevo. En el sitio en que venían, por favor, muchas gracias por el autocuidado, caballero de tapabocas suyo. Por favor, recuerden que es un curso obligatorio de parte del Ministerio de Transporte. Los queremos invitar, recuerden que, por lo tanto es que ustedes, la verdad que subieron al vehículo, nos aprendieron de esto de México. Casito de objeto, recuerden, diario se están subiendo usuarios a este transporte. Entonces, es bueno que nos ayuden de esto de nuevo. Por eso les queremos, para nosotros los mojados, les vamos a regalar una sección aquí dentro del vehículo. Es un líquido que se llama amonio cuaternario, no mancha la ropa, pero eso sí, montan todos los tiros que tengan el vehículo en este momento. Jerez, le damos una demostración, por favor, a los señores coronajeros. Cierran las pistas, por favor. Mira, tía. ¿Esto no vayan a la ropa? Entonces, vamos a hacer una sección, por favor. Cierran las pistas, y recuerden que esto es para el bien, no solamente al señor conductor, de ustedes, sino de todas sus familias. Muchísimas gracias, que tengan buen viaje, y recuerden en el auto, cuidado. Por favor, si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a decir a la ropa, porque esto va a estar 11 de mayo, y no sabemos hasta dónde va. Muchas gracias, que tengan buen viaje. Gracias, que tengan buen viaje.